Churreros y churreras campeones del mundo Terminamos el año de la mejor manera Messi nos trajo la copa Y este nuevo año hay que arrancarlo mejor todavía ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros de Buen Churro? Compartirles cómo cultivar la buena mota Exacto Y hoy lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a hablar del Nutri-Pack Namaste Un paquete que muchos hemos probado Y que es una fiesta a la hora de arrancar con tu primer cultivo Así que quedate hasta el final Si te gusta el contenido Dale un dedito arriba Si querés algo más de contenido Si tenés una duda Te pasa algo Deja un comentario Y si te gusta cultivar la buena mota La buena, el buen churro Suscríbete al canal Que siempre traemos el mejor contenido de cultivo De cannabis en todo YouTube Ahora sí Vamos a charlar un poco de qué se trata este Nutri-Pack Namaste Nada, nada, hermoso Vamos a hablar un poco de la marca De qué trae cada producto De cómo aplicar cada producto De qué consejos les doy yo personalmente De cada uno de los artículos que trae Y cómo mejora sus cultivos O los protege de posibles plagas y hongos Es uno de los packs, creo yo Más vendidos del país Ya que su relación precio-calidad es buenísimo Es relativamente económico A razón de aproximadamente 5 lucas Al día de hoy De enero de 2023 Que serán 15 dólares 17 dólares blue Actualmente Y realmente te puede llegar a nutrir Unas 4 plantas de indoor Unas 2 de afuera, de exterior Bastante grandes y demás La verdad es que está muy bueno para arrancar Y tiene un poquito de todo Así que a mí es uno de los kits Que más me gusta trabajar con la gente Que está arrancando un sustrato Y que quiere algo rendidor Económico y nacional Así que espero que les sirva este video Y recuerden siempre Darle esa campanita Y suscribirse al canal Namaste Nutrientes Es una marca 100% argentina Creada en el Gran Buenos Aires Que hace aproximadamente 10 años O un poco más Viene armando artículos Para el cultivo En especial fertilizantes Los pibes se dirigen a meter a los fertilizantes Yo creo que uno de los productos estrella Que tiene la marca Que ahora lo vamos a ver Es una fiesta Que es en la Amazonia Y que realmente Fue una de las alternativas De las primeras alternativas De licorrisas en sólido Para todos nosotros Así que vamos a abrir un poco el paquete Para ver qué es lo que trae En general todo este tipo de packs Está dividido en dos partes Que suele ser La parte vegetativa Y la parte de floración El tripac Viene acá con 5 productos Que están conformados por El Namaste Amazonia De 150 gramos El oro negro líquido De 100 mililitros El Bionine Protector de plagas de arte espectro De 30 mililitros Flora Booster De 100 mililitros Y el trico más De 150 gramos Básicamente son 5 productos Que nos van a servir Tanto en En el veje Como en flora Y ahora vamos a ver un poco Por dónde arrancamos Y cómo vamos a ir aplicándolos A medida que va avanzando Nuestro cultivo Primero vamos a arrancar Con para mí El producto estrella Sin lugar a dudas De la línea Namaste Que es el Amazonia Las micorrisas sólidas Es una fiesta Posta que Tener granulado Este tipo de producto Es una locura Así que Vamos a charlar un poco ahora Por qué tenemos que usar Micorrisas en el cultivo Y por qué están tan buenas Las de Namaste Ahora que tengo Las micorrisas Namaste Está bueno Es sólido Como pueden ver Y básicamente Vamos a hablar un poco De Cuáles son los beneficios De tener micorrisas sólidas Frente a las micorrisas líquidas Como pueden ser Las de Causabi Por ejemplo Primero que nada Yo creo que Cuando uno En especial Tiene espacios más grandes O más abiertos Está bueno El tener Las micorrisas sólidas Porque Podés inocular De manera Más fácil O sea Tirás un poco El polvito Porque es un polvito blanco Que son Básicamente Las esporas Adormecidas Y eso Una vez que le agarra agua Y calor Prenden Y se prenden A las raíces Empieza a vivir Básicamente Son Un gran secreto En el mundo Y en el cultivo Acerca de que Las micorrisas Lo que generan Básicamente Para que nosotros Entendamos Es como Más o menos Una red neuronal En el cultivo Entonces Cuando nosotros Lo aplicamos en el cultivo Lo que sucede Básicamente Es que El cultivo Entiende mejor Su ambiente Es una locura Entiende mejor El ambiente En el que está Y dice Uy Tengo que guardar agua Porque está medio seco El ambiente Uy Tengo que soltar agua Porque está muy unido Y eso genera Básicamente Un mejor entendimiento De su ambiente Es un mejor rendimiento El cultivo En calidad Y en cantidad Y lo que tiene La sólida Frente a las líquidas Que ya están inoculadas Es que las líquidas Duran de 3 a 6 meses Más o menos vivas Como muchísimos 9 meses Un año Si lo guardamos En heladera En cambio Las sólidas Tienen una fecha De vencimiento Estimada en 2 años Así que uno lo compra Y lo puede guardar A pleno Y sin duda alguna La de la Amazonia De Namasté Es uno de los productos Que yo sé Que cualquier cultivador Promedio en Argentina Y seguramente Dentro de muy poquito En otros países Lo tiene abajo el brazo Porque siempre está bueno Al menos tirarlo un poquito Tirarlo en los trasplantes Utilizarlo Para que ya inocule En el cultivo Y un montón De funciones más Que están buenísimas De las micorrisas Que obviamente Siempre los invito A conocer más Sobre estos Pequeños sedes vivos Que caminan Con nosotros En la tierra Así que esto es básicamente El producto estrella Que tiene la marca Que nos va a servir Para la vegetación Y también si queremos Enfloración Pero me parece Que la vegetación Es fundamental Y por eso me gusta Tanto este pack Que no trae Un enraizante No trabaja Desde las raíces De esa manera Sino que trae Justamente Una bacteria Un hongo Que se reproduce Y es hasta mejor Que un enraizante Para los trasplantes Para armar bien El pan de raíces Y obviamente Como es sólido Ya en el mismo armado De la tierra Le puede estirar Y espolvorear un poco Básicamente Se puede aplicar De dos maneras Como dicen Las indicaciones Lean las indicaciones De este Y de todos los productos Siempre Diluir 3 gramos del producto Una cuchara de té colmada Por cada litro De agua sin cloro Esto es en riego Si uno lo diluye en agua Mezclar bien Y luego dejar reposar Al menos 30 minutos Para mejores resultados Rear de manera lenta Y uniforme Se puede aplicar A partir del séptimo día Del día de la planta Y usar cada una semana Durante el ciclo De crecimiento Y para preparación De sustrato Mezclar un gramo De Amazonia Roots Por cada dos litros De sustrato Un gramo Por cada dos litros Para saber específicamente El peso Van a necesitar Una balancita Pero igual Si no Más o menos Le calculan Una cuchara Una cuchara sopera Como dice acá Que son 3 gramos Le calculan Un poco menos Para estimar mejor ¿No? Así que Un poco Les quería compartir Este pack Para que entendamos mejor Y si estás arrancando Con tu cultivo Créeme Que es una de las mejores ideas Arrancarlo Con el combito Nutri-Pack Navaste Que es una fiesta Así que ahora Vamos a seguir Con nuestro otro artículo De vegetación Que es El oro negro El oro negro Un producto Excelente Para la vegetación Que tiene Muchas bondades Y también Tiene algunas mañas Que se las voy a compartir Así que ustedes pueden Entender mejor El producto ¿Cuál es la diferencia ¿No? Entre Las micorrisas amazonias Y el oro negro Bueno Básicamente El oro negro Es un fertilizante mineral Mientras que La amazonia Las micorrisas Son Hongos ¿No? Básicamente Que no trae minerales Así No tiene carga alimenticia ¿Se entiende? ¿Cómo me doy cuenta yo Cuando algo es mineral o no? Si alimenta O por otro lado Estimula ¿No? En esto Estas dos ramas De Los nutrientes Y los bioestimulantes Bueno Cuando tiene básicamente Los tres numeritos adelante En oro negro Dice 7,5 2 Y 10 Que Este número En todos los nutrientes minerales Corresponde al NPK Que son Nitrógeno Fósforo Y potasio Son Los tres Macronutrientes Que vamos a necesitar En gran medida O en mayor medida Durante todo el cultivo En la vegetación Vamos a necesitar Siempre más Nitrógeno Y fósforo Por eso van a ver Que en general Los artículos Pueden llegar a tener Más de ese tipo Y en Floración Precisamos más De fósforo Y potasio Y en menor medida De nitrógeno Y ya Al sobre El final de la flora Ya no No le pones más nitrógeno Porque obviamente Si uno No es que no lo puedas poner Sino que Poner El alimento preciso Que necesita la planta Hace que tenga Un mejor rendimiento Ya que es lo que Precisa comer Para O explotar Las raíces Las hojas O explotar Los gogollos Y el fruto En el caso De oro negro Vamos a encontrar Un producto Que Es buenísimo Sin embargo También es un producto Que cuando uno Se ceba Hay veces Que uno se ceba A ver la planta Del amigo Y dice ¿Cómo está tan grande? Y luego te dice No le puse a lo negro Y vos le querés mandar Y le pones Más de la dosis Que te dice El producto Y demás Se puede desequilibrar Un poco Y puede llevar A tapar El cultivo Con lo cual Mi recomendación En cuanto a este producto Puntualmente Es usar Un poquito menos De la dosis Recomendada Por la marca Si vos ves Que la planta Viene bien Y lo absorbe bien Vas aumentando El producto Básicamente Oro negro Tiene 7,5 de nitrógeno 2 de fósforo Y 10 de potasio También tiene otros Micronutrientes Porque obviamente Como dijimos Hay macronutrientes Y micronutrientes Macro es porque Es lo que necesita más Micro es porque Es lo que necesita menos Macro es de K Y en micro Tenemos otros Como hierro Azufre Calcio Manganesio Cobre Boro Etcétera Eso lo van a ver Acá en la descripción Del producto Y también Van a ver Cómo se aplica El producto Que es lo más importante En general Todos los minerales La mayoría De los minerales Los MPK Se aplican Directo a las raíces Directo al pan de raíces Siempre Intentando No tirar un chorro Con la botella de coca Y re duca Sino Darnos un tiempito Hacerlo despacio Hacerlos Un agujerito Una tapa de coca O hacerlo Con un pulverizador O hacerlo De una manera Que no caiga Todo el producto Al piso Viste Porque si no Se da la mierda No se puede Viste No come nada El cultivo Entonces siempre Cuando lo apliquemos Tenemos que tener Eso en cuenta Y algo muy importante Del tema De los minerales Es que tardan 12 a 14 días En diluirse Totalmente Entonces ¿Cuál suele ser Mi recomendación En la vegetación O en la aplicación De casi todos los productos? Básicamente Si uno recién Está arrancando La fórmula básica Que puedo llegar a dar Es que arranques Una aplicación de Amazonia Y a la otra semana Una de la nueva A la otra semana Una de Amazonia Y así Dándole suave Si uno ve que puede ir mejor Ves y aumentas un poco la dosis Pero dándole suave Una vez por semana Porque en esos 10 14 días Ya el cultivo Lo que logra básicamente Es estabilizarse Y estar tranqui Y ir comiendo Y generando hambre Comiendo Y generando hambre Entonces Ese proceso Nos va a dar El mejor resultado posible Y obviamente Vamos a estar Parcialmente cubiertos De hongos Con el Amazonia también Y con el oro negro Vamos a cumplir Las necesidades alimenticias De en gran medida Solamente Hay que tener cuidado Un poquito De no pasarse De no cebarse Y recuerden Todos los minerales Absolutamente todos Se diluyen en agua En el caso Del oro negro Se estima Una aplicación semanal Durante el crecimiento Dos mililitros por litro Utilizar hasta la segunda semana De floreación O sea Básicamente Nos entrega Lo que necesitamos De alimento Durante toda la vegetación Y los primeros días De la floreación Que es fundamental Pueden seguir Lo que dice el envase Una vez por semana Alternando La semana con Amazonia O pueden seguir Siendo mi consejo Si es su primera vez Les recomiendo Que vayan con mi consejo Que es Una vez por semana Un producto Otra vez por semana Otro producto Pero También Lo que hay que tener en cuenta Para aplicar En vegetación Fundamentalmente Dentro de lo que trae En un tripack Es El Bionim Bionim ¿Qué es este producto Tan chiquitito Que viene Que cuando hace calor Se hace líquido Y cuando hace frío Pum Se solidifica ¿Vieron que a veces Lo dejas En algún lado Fresquito Y queda todo duro? Bueno Básicamente El Bionim Es una Es un aceite Que proviene De una palmera O un estilo De árbol Que está en la inma Entonces Por eso también Es un producto Relativamente caro Para lo poco Que uno Que uno le da Pero que Es un preventivo De amplio espectro Orgánico Excelente Es sin lugar de duda Una masa Nosotros también Tenemos nuestro propio Nimbue Churro Y el Bionim También es de esta De este tipo De artículos Lo más importante Es que es de amplio espectro Que también Tiene un olor A pata tremendo Pero no pasa nada No hay drama No se queda El olor en las plantas Les aseguro Que no se queda El olor en las plantas A menos que lo apliquen En flor Si ustedes ya tienen Cogollo Normal Y la aplican En el Nimb Va a quedar Un poco de Resabios Y de sabor En el Cogollo Pero mientras apliquen Veje No hay ningún problema ¿Qué es lo que sucede Con el Bionim? ¿O cómo lo podemos Aplicar nosotros Con nuestros Artículos? Primariamente Si uno es para prevención Lo aplicas De un mililitro Por litro De agua Se aplica De manera foliar Este sí Se aplica De manera foliar Es importantísimo Saber eso Y aplicarlo siempre Arriba de las hojas Abajo de las hojas En el tallo En la maceta En el sustrato Al lado de la planta En todo el lado Que esté ahí Que toque la planta La planta Mándenle fruta Mándenle lim Mándenle producto Y van a tener Unos grandes resultados En cuanto a proteger De plagas Lo más clave Que también entiendan acá Es que en caso De que ustedes También tengan Ya Algunos hueviritos O sea Alguna pequeña Plaga O algo Básicamente lo que hagan Es poner Dos mililitros Por litro De agua Y ahí van a Obtener Una mayor Concentración En caso de que se solidifique Simplemente lo ponen En agua Tivecito Un poco Y después ahí sacan Y miden Y aplican El producto Es muy fácil De lograr Realmente Que se haga Líquido Y lo que yo les recomiendo Es aplicarlo En la vegetación Hasta la segunda semana De floración Como el oro negro Pero por fuera De la alimentación O sea Por un lado Va la alimentación Y los nutrientes Con el oro negro Y el Amazonia Y por otro lado Va el violín Que es para las plagas Y va Cada 7 o 10 días Van aplicando Puff Olear a las plantas Tranquilón Fumándose una secón Y van a ver Que las plagas No van a estar En caso de que Le aparezcan plagas Está bueno para combatir Pero hay mejores opciones En el mercado Y más específicas Porque siempre Los preventivos O los plagicidas De amplio espectro A la hora de combatir Alguna infestación De algún tipo de plaga Es más complejo Como que No aguanta tanto La bronca ¿Me entendés? Como que No lo logra mucho En cualquier caso Si vos tenés alguna plaga Si te agarró Alguna plaga muy fuerte Y demás Mandame un mensaje Dejanos en los comentarios Y vamos a intentar ayudarlo Para que sepan Que es lo que tienen que hacer En caso de plagas Que ya tenemos Un contenido preparado acá Y lo queremos hacer Porque sabemos Que hay una banda De plagas Y es muy muy difícil Erradicarlo muchas veces Pero si vos No querés fumarte Las plagas Mentele con el pionín Que realmente Va a ser re 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 bien Ya que Está muy muy bueno Y una vez que Ya más o menos Terminamos con la vegetación Arrancamos en la flora ¿Y cómo vamos a arrancar la flora? Ahora vamos a ir con Con el flora booster De Nama Té Bien Vamos a hablar un poco ahora De el flora booster De Nama Té ¿Qué tiene este producto? Y por qué está bueno Utilizarlo Básicamente Bueno Si ya llevaste esta parte Del video Seguramente es porque El contenido te está sirviendo Y estás re loca ahí En cualquiera Escuchando tipo podcast Lo que sea Te agradezco Por quedarte hasta acá También Si me querés Dejar una suscripción Te querés sumar al canal Sumate Que No Te vas a arrepentir Y está bueno Que no te pierdas Ningún tipo de contenido De primera Que voy armando Acerca del contenido Así que te esperamos Y ahora siguiendo con el video Lo importante de flora booster Es básicamente Lo siguiente Ya hablamos De los minerales Y de los nutrientes Que alimentan Y los que dan hambre ¿No? Los que estimulan Y los que nutren Bueno Flora booster Es de la línea De los Minerales Nuevamente Los tres numeritos Que vamos a encontrar Al frente Son cero Por parte de nitrógeno Muy muy bien Eso para mi es excelente Que tenga cero de nitrógeno Nueve de fósforo Y dieciocho De potasio La marca Namaste hace mucho Mucho hincapié En lo que es El potasio Ya que Es un Macronutriente Fundamental Pero cuando nosotros Entramos a la flora A diferencia de la vegetación Vamos a requerir Otras cosas ¿Por qué? Porque cuando La planta necesita Crecer las hojas O las raíces O los tallos En general Precisa Este nitrógeno Para estirarse Para acrecentar Para buscar más Para lograr sobrevivir En esa primera etapa Pero en la segunda etapa Que es la floración Ya se tiene que ubicar En otro objetivo Que es En su fruto Sean las semillas O sean los cogollos En general Todos queremos cogollos Y solemos tener hembras Pero también puede funcionar Con las semillas también Con las plantas machos Entonces Básicamente Cuando tiene esta necesidad Tan grande de minerales Para florecer Para engordar Este hambre Esta comida Se concentra bien En ese proceso Por eso van a ver Que la floración En un momento Deja de crecer ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros vamos A la floración Con poco fósforo La planta se va a quedar Enana Con lo cual Yo les recomiendo Que ni bien vean Que ya está preflorando Que ya está arrancando La flora Está peludita Ya una semana Antes de arrancar De una con el flora booster Hagan mitad y mitad Con el oro negro No en el mismo envase Hacen dos envases distintos Y ponen Un mililitro De flora booster Con un litro de agua Por un lado Y un mililitro Por un litro de agua Por el otro De oro negro Entonces Van ya dándole Un poco de ese fósforo Que necesita Para que arranque A pleno La verdad es que También lo que pueden hacer Es cambiar directamente Al flora booster Cuando ven que arranca La floración Porque necesitamos Ese fósforo Necesitamos ese potasio Para que la planta No nos pide una carencia Ya que cuando viene Muy bien el cultivo Tiende a irse de mambo A comer Y normalmente Eso puede generar Algún tipo de carencia Con el flora booster Nuevamente El mismo consejo Que con oro negro Denle suave No se ceden Denle tranqui Siempre los productos minerales Es importante Aplicarlos en un rango De aplicación En general Arrancas con poco producto Y vas subiendo Como una montañita Hacia arriba ¿Entendés? Arrancas con 0,5 por litro Y quizás terminas En 1,5 En 2 Eso lo tenés que ir viendo La marca lo que hace Es que te recomienda cosas Pero después uno Tiene que verlo Específicamente con su cultivo Quizás vos tenés Un Mar 659 O quizás tenés Un Orliter O quizás estás en exterior O tenés una galponera O tenés un Co Bueno Cada uno de esos Artículos energéticos De luz Va a producir Distintos efectos Entre más luminaria Más puede comer la planta Más fotosíntesis genera Con lo cual Más Ferti se aguanta Así que siempre midan eso Y siempre tenlo en cuenta A la hora de Aplicar este tipo de productos Que está buenísimo Tenerlo en cuenta Y encima Lo bueno Es que ahora Te viene con una Tapita medidora ¿Entendés? Ni siquiera tenés que ir A comprar La jeringa Nada Directamente Te viene con esta tapita Buenísimo Buenísimo Se la rejuega La gente de Namasté Con este Nutri-Pack Que ya hace años Lo tiene Y para mí fue Un éxito total El poder Empezar a laburar De esta manera Y ahora nos queda El último artículo De este Pack de cultivo De Namasté Nos queda El Trico-Más Vamos a ver De qué se trata Esto Bueno Por fin Llegamos A nuestro último Producto De este Nutri-Pack De 5 artículos Vamos a hablar De El Trico-Más Una masa También Una masa Van a ver Que el Trico-Más Es una Melaza Que viene En sólido Muy distinto A todas las melazas Que nos solemos encontrar Distinta a nuestra propia melaza Que es Líquida Pero que está buenísimo También Porque se puede aplicar De la misma manera Que en la zona Uno de los temas Que tiene Las aplicaciones sólidas De la melaza O de cualquier otro tipo Es que Tarda más En pasar Y en trasladar Los agregados De minerales O los agregados De De vida De microvida Etcétera Al sustrato Siempre Tarda un poquito Más Con lo cual Siempre hay que aplicarlo Y a los 2, 3 días 4 días 5 días Vamos a ver Que empieza A haber algún Que otro Resultado O alguna respuesta Del cultivo A la aplicación Que le dimos Nuevamente La melaza Es un producto Vital En cualquier tipo De cultivo Se puede utilizar En la vegetación En la flora En todo momento Es una joya Y aunque Muchos creen Que lo que hace La melaza Es endulzar El cultivo Que no está comprobado Pero que bueno No puede decir Que efectivamente Es así Que lo hace más rico A los cocos Lo que sí está comprobado Que hace La melaza Es básicamente Estabilizar Todo el pan Del sustrato Y eso Está buenísimo Porque A diferencia De los minerales Que trabajan Directamente En las raíces O en la planta En sí Los bioestimulantes O sea El Amazonia O sea La melaza Trabaja Sobre El sustrato En sí Y eso Hace que la planta Tenga un mejor medio De que alimentarse Hay formas En donde De cultivo En donde vos alimentás Las raíces Como pueden ser Las aplicaciones Más minerales Las salas minerales Como causada Y todo lo que se Hidroponia Y por otro lado Y por otro lado Cuando nosotros Alimentamos El sustrato En sí El medio De que se alimenta Nuestro cultivo Ahí es donde Cae la melaza Estabiliza Regula El pH Regula Los procesos Generales En el cultivo Regula Las raíces La verdad Es que está buenísimo Y se lo recomiendo Si ustedes Tienen En su casa O en su cultivo Aplíquenle Dele tranqui Y lo mejor de todo Es que no Sobrefertiliza Los bioestimulantes Como el Amazonia O la melaza No sobrefertilizan Porque justamente No son fertilizantes Y eso está buenísimo Buenísimo Porque realmente Van a lograr Unos grandes Resultados Con este artículo Y me parece Que esta piola Que nuevamente En floración Solo vamos a obligar El flora booster Y la melaza El tricomas La idea sería Que hagamos De la misma manera Que la recomendé Una semana a uno O otra semana a otro Si ven que está teniendo Buenos resultados Pueden acortar Un poquito los plazos Como para Darle Mayor gordura A la cuestión Pero si no Dele suave Que igual van a ir muy bien Y vamos a ver Un poco Que dicen las indicaciones Es un aditivo Natural A base de Extracto de melaza En polvo Concentrada Y aditivos naturales Que logra Una mejor asimilación De nutrientes Mejora ampliamente Las condiciones Del suelo También aporta Distintas fuentes De carbohidratos Y bacterias Benéficas Una masa Y tiene dos maneras De aplicar Como es sólido Una en el sustrato Y otra En riego Para arrancar Con la que dice Riego Es diluir Un gramo De producto Una cuchara de té A medio llenar Por cada Un litro de agua Sin clodo Dejar reposar De 6 a 12 horas Para estabilizar el pH Regar de manera lenta Y un informe Y un informe Sobre el sustrato Para preparación De sustrato Mezclar Dos gramos De tricomás Que vendría a ser Una cuchara de té Por cada Cinco litros De sustrato Así que Tanto el tricomás Como el Amazonia Se pueden aplicar Hasta previo A que rendemos Nuestro cultivo Hicieron en el sustrato Le tiran un poquito Ahí pum Lo espolvorean Y van a tener Mejores resultados Porque ya Desde el primer día Van a estar disponibles Y activos En el sustrato Esto tiene Fósforo Calcio En muy poca medida Vitamina B1 B6 y B12 Carbohidratos Y aminoácidos Lo mejor de toda Esta línea Namasté Es que tiene Fecha de envasado Y fecha de vencimiento Así que Eso está buenísimo Porque ustedes también Pueden saber Si lo que está laburando Está fresco o no Es una empresa Super profesional Que hace años Que viene Acompañando Jairo Y toda la gente Que labura en Namasté A los cultivadores Y cultivadoras De todo el país Y ahora Llegamos al final Terminó el video Del NutriPack Pero saben Lo que vamos a hacer Vamos a darles Un pequeño consejito Churrero De que otros artículos Pueden sumar Al NutriPack Y que van a obtener Aún mejores resultados Que con el NutriPack Así que Quedate hasta el final Para que vos sepas Estos secretos Churreros Bueno Si te compraste El NutriPack Y querés saber Cómo puedo Con el NutriPack Obtener Aún mejores resultados Bueno Básicamente Vas a necesitar Dos productos Que no vienen En el NutriPack Que hay en la marca Namasté Pero que hoy Yo te lo voy a recomendar De que te lo voy a recomendar De otras líneas Primariamente El primer artículo Que nunca te puede faltar En un cultivo Para mi Mi recomendación Son las Tricodermas Las Tricodermas Son un hongo benéfico Que lo que hace Es como un glóbulo blanco Vamos a decirle Que te protege Mucho más fuertemente De otros hongos O patógenos Que haya dando vueltas Siempre se aplica Después de las micorrisas Porque lo que hacen es Se comen a la micorriza Que llega a los poros Más lejanos De la planta Y ahí se posiciona Como un escudo Protegiendo a la planta De fusarium De pitium De oirio Y de un montón de cosas Y encima también Lo bueno de las Tricodermas Es que se puede aplicar Si vos ya tenés un hongo Si vos tenés un hongo Y ves que te está avanzando Oirio O otros que aparecen Podés intentar Combatirlo Con la Tricoderma Y lograr Que al menos Una parte del cultivo Esté bien bien Agarrado con las Tricodermas Y lograr así Proteger tu cultivo De distintos hongos Que aparezcan Las micorrisas En especial las de Amazonia Sirven y están buenísimas Pero Precisamos de las Tricodermas Y para mí es algo Que está buenísimo Poder esfumar A el Nutri-Pak Namaste Y por otro lado Otro producto Que dentro de la marca Namaste Lo van a encontrar Como Shanti Es el bilistimulante floral Que sirve para la flora Se hacen dos o tres aplicaciones Y para la vegetación Se hace una A dos aplicaciones En vegetación En este caso Yo les recomiendo Sea tanto el K9 De Causal O si no Pueden ir por la cereza Del postre Por la gentilla De la torta El Delta 9 Que es una locura Yo tengo acá en el negocio Si quieren Delta 9 O cualquiera de los Delta Me avisan O si quieren K9 Que somos distribuidores Oficiales de Causal El bilistimulante floral Te va a dar Un mejor rendimiento De 30 a 40% Más de rendimiento Con estos artículos Con estos artículos Vos lo vas a utilizar Básicamente Ambos artículos De Sea las tricodermas O el bilistimulante floral Se usan De manera foliar Con un pulverizador Y van a obtener Resultados distintos Uno te va a proteger De hongos Y el otro Te va a dar En especial Una mayor densidad De cogollo Una mayor cantidad Y mayor rendimiento De cultivo general O sea Las plantas Van a comer Unas bandas Si le pones Los bilistimulantes floral Sea el Delta 9 Que es la joya del postre La joyita de la abuela La cereza Todas esas cosas Hermosas Que hay O si no El K9 Que es Una Una Fórmula Que está basada En la misma fórmula Del Delta 9 Pero argentina Así que Este fue el secreto Buen churro Para tener Un gran cultivo Quería explicarles Un poco De que trata El NutriPak Namasté Que yo sé Que mucha gente Lo utilizo Yo lo utilicé Hace muchos años Siempre me dio Un gran rendimiento Lo trabajo En negocio también Y la verdad es que Es una marca Super profesional Que está buenísimo Así que La verdad es que Si quieren Trabajar con ello Trabajar con su producto Se los super super recomiendo Espero que les sirva Este contenido Vamos a seguir Charlando un montón de cosas Lo que vos necesites Lo que quieras Déjamelo en la cajita De los comentarios Dale me gusta Suscribite al canal Y espero que nos puedas Acompañar En esta gran aventura Que es cultivar El mundo Que nos merecemos Un chau Un chau Un chau 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 Chau